Empleados en compañía de sus familias se dieron cita en este espacio que fue organizado por esta empresa de servicio público que lleva dos años al servicio de Barranca Bermeja. Es la unión de la empresa, es la unión del gremio, que aunque hemos crecido poco a poco, se ha venido llevando a cabo estas actividades que nos permiten generar más proyectos en pro del gremio y de cada uno de nosotros como personas. Nosotros estamos fundados desde 2016, poco a poco hemos crecido nuestra capacidad transportadora, hay personas que han creído mucho en nosotros como empresa y las razones, yo creo que es más ese apoyo que le hemos brindado y esa unión que hemos tenido como familia JECOTAX en todas las labores que se hacen para el gremio. Concursos, actividades recreativas y sobre todo integración hicieron parte de esta celebración que fortalece el trabajo en equipo de esta empresa barranqueña. La verdad es que es muy importante lo que esta empresa ha querido y ha venido haciendo durante estos dos años donde nos ha brindado un día el taxista, cosa que no se veía desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, pienso que JECOTAX está tratando de hacer de la mejor manera la actividad transportadora y a sus conductores incentivarlos para motivarlos y así prestar un mejor servicio. La administración de JECOTAX se ha preocupado por nuestra problemática, es tanto que nos ha colaborado en dichas actividades, por lo tanto, invitar a toda la comunidad transportadora de que traten de conectarse con esta empresa y donde va a tener buenos resultados y así, por ende, prestar un mejor servicio a la comunidad barranqueña. JECOTAX seguirá brindando su mejor servicio con personas integrales dispuestas a siempre entregar lo mejor de sí a propios y visitantes de la bella hija del sol.